¡Suéltame el beat! ¡No hay un beat malo! Fuck that shit, fuck that shit Check it out, check it out, yeah Mi music droga, ahora se vende como Molly Hago lo que quiero, sueno en negro como Monty ¿Qué le pasa a este, que es el Crow? No tiene flow, el Crow tiene lo que le confió a Tom Crowley Hijo de puta lo hago, le gano to' los level Le gano like jugando, subiendo to' los level En el Winning Eleven, vos negro no te cebe No pones a ganarnos, no te dan huevos negues Con el punto ritmo y como los peces se pegan Yo quiero ver como las manos se elevan Porque mi virtud es ver como se las juega Siempre lo pregunta, pero soltó la kill A todos lo apunta, pues claro que sí ¿Cuál es mi virtud? Se pregunta Madrid Que yo salí del barrio, el barrio no salió de mi Tiempo Y me pierdo en las redes del mar Y todo lo que tengo, mira, yo quiero hablar Contra el punto, ven, este verso que detiene Que contiene, que viene del ADN Y viene pa' degenerar Todo el verso, el general Y toda la rima, puedo sacarla, claro que pa' acelerar Todas tus pulsaciones, hoy acusa las renglones Por tu musa, no vienes de USA, cojones Represento, entro dentro, bien contento Ve, reviento a contratiempo el beat Yo rapero, queda en esto, voy contento Represento, vuelo como el viento a mil Cuatro, luego traigo el acento chill De mi la voz me vas a hablar de doble tempo a mi No me falta talento, cabronazo Hoy vas a estar debajo del cemento Dos años te presento, dos años que te reviento Sigo para adelante, nunca para atrás Estás jodiendo, cabronazo Llamas a Satanás para que vengas a verme Niñato, voy a darte muerte Porque tú esta mierda no me ganas tampoco por suerte Vente Para acá, niñato, tengo estilo Estás jodiendo con canal y mira, sácame el vinilo Flow en los tacos sencillo Sabe cómo hará que así lo agribillo Dicen marihuana en su bolsillo Y que yo repito, escribillo Na na na, para eso está tu amigo Ey, y si voy con flow, siempre voy bien Pasa estoy relax y pateándole la cien Pasa que voy viento, soy el X-Man Me dices Eli Miguel Ay, me robe a tu mujer He nacido con mis virtudes y defectos Nunca me he creído perfecto Pero bueno, soy mejor que tres Estoy levando las manos de Madrid en directo Son las manos de verdad, chaval Mira cómo luego le desplomo Tengo las orejas grandes de plomo Pero así pillo mejor todos los tonos Yo solamente rompo el puto tracklist en mis prosas Yo tengo la esencia yankee deliciosa El otro día vi a tu novia con Patiste viciosa Pero tiene en la cara como una mantis religiosa En la final de la partida Vas a ver que termino con el mórbido 5 Donde tú te comes una yo me como Y los cinco yo voy a eliminar a este error de Ornidorrinko Yo soy un perdaño, yo te hago daño Ves que no me ganas, amaño, todo tu amaño Ey, yo no soy un maño, soy de caza Te doy caza, no te engaño Avene quevideo listo yo iba a saber Si quieres chocolate, todo hambre como yo Tan solo lo amenaza Ch tranquilo, ch exhaustion, chancadeva, Duny ch웡antal Eh, eh, yay yoooooooh, ayy ayoooh, ay amorossingo... Tú shepe jordata Si vas a tratar de esclavarla viene el Ebron te tapa Tus amigos solo tiran buenos sacotes Los míos son la torrapa Por eso que estamos en la misma cruz A mí me representa el Dani Gertego Y el bueho negro que lo hace muy bien Y tiene mucha actitud En la primera rección El cabrón del can tiene una fórmula lirical Va a liquidar a la mínima Se limita a la máxima No aguantica mi práctica Cabrón que va a estar va El cabrón del can escala en que las palabras Yo creo que de esta movida tú no te salvaste Te enfrentas a la puta Es cuenta esta De atrás de las letras Te enfrentas contra un gran manjar Y te va a cambiar la cara o las fórmulas El cabrón del can va a ser que tú puedas modular No puedes encontrar el cabrón Incrétulo a tus células En tu celular te llamará tu novia La fobia, la robbia Va a hacerlo bien va El cabrón del can te va a hacer esta mierda cuenta Te voy a dar más de mil vueltas Yo soy el técnico del México Te falta la herramienta ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo único que quiero esta noche es no doler Yo quiero rigar en esta noche y demostrar Que puedo hacer lo que yo quiera Yo quiero valor Yo quiero traerme todo en este lugar Y decir que en la copa El dinero viene bien ya Lo que digo si yo no quiero ver Pues nadie sabe lo que quiero Y no voy a perder Y ahora mismo ya me subo porque Tengo mi lírica Si digo que es el títico Si no viene este pica Soy como una leja que viene para picarte A darte algo para mostrarte Y yo decirte el estantante No podrás con este porque no podrán pararte Si digo soy como el gendarme para matarte Hago todo lo que quiero y meto estructuras Diferentes para toda esta gente sin tu gal Lo único que quiero en esta vida Yo decir que es lo que vengo a una viva Esta noche pa' apoyar Check check Yeah 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 Pro vuelo recto Cambiando el clima Estoy con mi brother Parado en la cima Este es para mí No va a estar maná Sabe que lo puedo sacar del instrumental Sabe que lo mando Que lo mando So right now Cuando estoy sonando Enseguida Don't shut up Hago toda esta mierda Y lo hago letal Tus rimas no concuerdan En el instrumental Hago lo que quiero Con la rima improvisada Suelto gol Rebuste Todas son pesadas Y esta piensa que es bueno Y ya que ahora me gana Vine por el respeto A la fecha pasada Yo prefería que haga cosas Que sean más propias Muy bueno tu flow Muy pocas variaciones Repite los patrones En todos los renglones En cambio yo Ando en on Tengo todo el micrófono Proto y red Y un flow que escribe Y bueno barra Y parison ¿De qué quieres? No tienes nada Suelta los chistes No tienes rap Podrías hacer curso de stand-up Ahí al menos te podrían pagar Todo el mundo Compay conmigo Y todo el mundo Todo el mundo Compay conmigo ¿Sabe quién lloró Este cabrón? Llena de jalas Y en el patrón Una mano arriba Perfecto yo Aquí lo único Perfecto que hay Es mi flow Que lo sabe Toda la nación Dime compi ¿Qué es lo que pasó? Talento del barrio Rimando por el bus Yo no tengo defecto Es perfecto Es mi virtud ¡Gracias! ¡Suscríbete!